Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Casa de Lucy. Bueno, hoy quiero hablarles de una receta que me trae recuerdos de mi niñez. Y es de puré de malanga, que en mi casa se servía con cierta frecuencia. La malanga es un tubérculo que se ha venido sembrando por la mano del hombre desde hace miles de años y proviene del continente asiático y de la India. Y en nuestros países es muy popular y la llamamos de diferentes formas. En unos lados le llaman yautía, en otros le llaman malanga. Y tiene unas propiedades increíbles. Tiene una gran cantidad de vitaminas como vitamina A, C, M6, folato, manganesio, potasio. Bueno, increíble, pero una de las cosas mejores que tiene la malanga es que es un gran digestivo. Ayuda muchísimo al tracto digestivo, a hacer una buena digestión, porque tiene una gran cantidad de fibra. Mire, aquí yo tengo este pedazo de malanga, esta malanga, y la vamos a cortar. Y fíjense ustedes, que esta malanga, cuando uno la corta y la pela, lo que es la parte blanca, ¿verdad? La pulpa de la malanga o yautía, tiene como una textura babosita, ¿verdad? Y yo pienso que ahí están, ahí residen muchas de sus cualidades digestivas. Ahora yo la pongo en una bolsita, que es lo que hago cuando la estoy preparando. Y voy a buscar la que tengo ya en la candela, que ya está lista para hacer la cremita. Mire. Aquí yo puse a hervir unos trozos de malanga, en un poquito de caldo de pollo desgrasado, al que le eché una cucharadita de ajo picadito. Entonces, cuando ya yo veo que estos trozos de malanga se han suavizado, porque le meto un cuchillito por dentro, entonces ya esto está listo para poner en la licuadora. Y ponemos tanto caldo como espeso, querramos que sea, el caldo o la crema. Hay gente que la pone como si fuera un puré de papa, para acompañar el plato principal. Y otros la dejan más licuada, para tomarla como una especie de cremita o potajito, antes del plato principal. Y ahora, vamos a darle un toquecito. Después que usted hace esto, la prueba para ver si quiere.